Si no te conformas Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo O me voy o me quedo Yo no soy un adulto Lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conformas Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo O me voy o me quedo O no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Lo que me digas tú Que yo no soy un adorno Para ti Tampoco soy un maniquí O me voy o me quedo Yo no soy un adorno O me voy o me quedo O me voy o me quedo Dímelo ahora O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Allí está la puerta Aquí mi maleta Me tengo que ir O me voy o me quedo Pa' la calle Pa' la calle Conmigo yo me quedo Yo no soy un adorno Yo solo estoy esperando Lo que me digas tú Lo que me digas tú Solo tú Solo tú Conmigo yo me quedo Yo no soy un adorno Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi forma de amar Conmigo yo me quedo Yo no soy un adorno Si quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar No soy un adorno Gracias.